Bueno, vamos a ver de qué se trata, a ver la nueva creación de la Giovanni. Giro y sigo, giro y sigo, por la vida yo giro giro giro, giro y sigo, giro y sigo, porque soy como un remolino. Giro y sigo, giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro Giro y sigo, giro y sigo, porque soy como un remolino Y sigue ganando para ustedes, sigan ganando el sopán Que traiga de alegría a este hermoso país Giro y sigo, giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro Giro y sigo, giro y sigo, porque soy como un remolino Giro y sigo, giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro Giro y sigo, giro y sigo, porque soy como un remolino Si me buscas un día me verás, por Crónica TV con mi baile fugaz Como un torbellino, por el estudio giro, y muchos me confunden como un remolino Habrá dificultades que presenta el camino, yo les hago frente y no las escribo No llegan a vencerme, yo giro, 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 y cuando más me miran Más rápido giro Giro y sigo, giro y sigo, por la vida yo giro, giro, giro Giro y sigo, giro y sigo, porque soy como un remolino Quiero y sigo, quiero y sigo Por la vida yo quiero, quiero, giro Quiero y sigo, quiero y sigo Porque soy como un remolino Empieza cuando yo salí cantando la canción Ahora entonces lo vamos a hacer de nuevo Pero quiero esperar una cosita Porque risa va, risa viene Tiene unos mensajes bárbaros esta letra Yo no lo había escuchado la primera vez